El jueves 12 de marzo se dio la visita a nuestro municipio del vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, y una comitiva del Gobierno Nacional, como el ministro de Vivienda y el director nacional de Invías, entre otros. A su vez, los acompañaron senadores y representantes de Nariño. La visita de los altos funcionarios del Gobierno Nacional en nuestro municipio se dio por la inauguración de la obra de pavimentación entre Higuerones, La Unión, San Pedro de Cartago, Arboleda y Buesaco. Su llegada a La Unión se realizó tras el recorrido por esta vía, que ya se terminó de pavimentar. A su arribo, el nuevo Centro de Integración Ciudadana de La Unión fue recibido por el alcalde municipal y el entusiasmo de los venteños, a los cuales él saludó atentamente y compartió expresiones. Señor vicepresidente de la República, el doctor Germán Vargas Lleras, el director general del Instituto Nacional de Vías, Carlos Alberto Castilla Montes, y toda la comitiva del sector de infraestructura y vivienda que da esa presencia en el municipio de La Unión, en Nariño. La banda municipal del municipio de La Unión da la bienvenida al señor vicepresidente. Gracias. 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 En el inicio de su discurso, el vicepresidente Vargas resaltó las obras de inversión por parte del gobierno nacional. Qué gusto venir a acompañarnos hoy, cuando formalmente damos por concluidas las obras del trabajo, de esta extraordinaria inversión, 120 mil millones de pesos del gobierno del presidente Santos en la construcción, repavimentación y adecuación de la vida del empate en la Unión y Guerones. Es la redención del norte del departamento. Les decía en la Pedro que nos da de verdad mucho gusto venir a participarles también en la Unión, de la alegría para todos de que esta carretera haya quedado tan bien construida. Yo no la había hecho en... ¡Silencio, niñas! Yo no la había hecho en recorrido, pero pude constatar la buena calidad de la obra, el pavimento. Vamos a tener carretera para muchos años. Vamos a mejorar. Me dicen que antes de que se hiciera esta obra uno gastaba cuatro horas veinte de aquí a Paso. Y que ahora en una hora y media, una hora y cuarenta, punto a punto, nos vamos de la Unión al municipio de Paso. Imagínense ustedes todo lo que eso va a representar en tiempo, en ahorro, en economía, en conectividad. Los felicito mucho a la gente de la Unión, a la gente de Mercaderes, a la gente de San Pedro, a la comunidad de La Arboleda, también a los amigos de Huesaco, y a todos los productores de esta zona cafetera, a quienes tanto les va a servir esta carretera. Y sorprendió a la comunidad con el anuncio de la construcción de viviendas de interés social gratis en nuestro municipio. Nos vivimos con todos, con el ministro de la vivienda, para construir vivienda gratis este año. Ustedes conocen al doctor Henao, ministro de la vivienda, quiso venir a ver los lotes en terreno, aquí presente. Mírenlo bien, porque bajo su dirección va a estar la construcción de las nuevas viviendas gratis para la gente más pobre de la Unión. Sobre el tema de las viviendas gratis en nuestro municipio, el vicepresidente resaltó la gestión del mandatario local por presentar el proyecto para beneficiar a más de 500 familias. Hay representados, no uno, sino dos, todo lo que eso va a generar en mano de obra, en empleo y en satisfacciones. Para las personas que en la Unión nunca tuvieron un ahorro, jamás fueron sujetas de crédito y van a encontrar en este proyecto una real posibilidad para ser futuros propietarios. Y hoy mismo vamos a ir a varios municipios del departamento, a entregar ya las viviendas de la primera etapa, todas terminadas. Quedaron una belleza. ¿Ya vieron el comercial de mi casa ya? Está en la televisión el nuevo programa del gobierno. Las casas que salen en el comercial son las que hicimos en Paso. ¿Ya lo vieron? Qué belleza del proyecto. Y ese programa le va a permitir a cualquier persona a partir de mañana que se vincule al mismo recibir 12 millones de pesos para la cuota inicial de su casa y 8 más para que el crédito le salga más barato. Entonces tenemos todo. Casa gratis para la Unión y para 20 municipios más en el departamento. El programa para borradores y el programa de mi casa ya. Y también el gangazo que está ofreciendo el Fondo Nacional de Ahora. Bueno, no me extiendo más. Pronto vendríamos con Luis Felipe Henao, como lo hicimos en todos los municipios del departamento, a poner la primera piedra para la construcción de estas viviendas. Muy bien, alcalde, los felicito. Y a todos los concejales, por supuesto, sin su concurso, sin la habilitación, sin terreno, sin las autorizaciones al alcalde, esto no hubiera sido posible. Vamos a acostumbrarnos a partir de ahora que tenemos este programa. Todos así, esperanzados con los programas de vivienda. Muy bien, una tomita para un recuerdo, el antes y el después. Tómenme una foto de la gente de la Unión ya pensando en su vivienda. También en su alocución el vicepresidente ratificó las obras para Nariño en diferentes puntos. Cuando tenemos este evento, nos vamos a firmar el acta de inicio y a poner la primera piedra de otra importante obra. San Pablo de la Cruz, San Bernardo. 70 kilómetros, 120 mil millones de pesos más. Para beneficio también del norte del departamento. Todos estos municipios, desde la construcción de la Panamericana, se habían venido quedando aislados, distantes. Y ahora el esfuerzo es por incorporarlos nuevamente en este ambicioso programa de conectividad. Vamos a sacar adelante la doble calzada Rumichaca-Pasto, doble calzada Santander de Quirichao-Popayán, en la tercera ola viene el tramo Popayán-Pasto, para mejorar en verdad, en verdad, las carreteras del departamento de Nariño, sus futuras autopistas. Como lo estamos también haciendo en el tema aeroportuario. En enero firmamos el acta de inicio de las obras adicionales para el aeropuerto de Pasto. Estaremos terminando la ampliación del aeropuerto de Uribe. Hay 40 mil millones para Kumato. Para este año. Muy, muy buenas noticias.